Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patric Jordán y hoy te traigo una rutina para trabajar la parte superior con mancuernas, principalmente los brazos. Yo voy a utilizar las mancuernas del Kit Shape de FitFu, pero tú puedes utilizar las mancuernas que tengas en casa. Vente conmigo. Arrancamos. Intenta movilizar y calentar la zona antes de empezar para calentar motores, si te vienes conmigo en esta posición, paso adelante, bajo el torso, apoyo en la parte interna del muslo, el brazo y flexiono y estiro. Flexiono y estiro en esta posición. Venga, muy bien. Si llevas poco peso, puedes coger las dos mancuernas para darle una intensidad doble. Recuerda que la intensidad y la exigencia la pones tú. Vamos. Estiro y flexiono. Estiro y flexiono. Muy bien. Ahí conmigo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Pequeño descanso. 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Bien hecho. Vamos hacia el cambio. Vamos hacia el cambio. Mismo ejercicio. Cambio de brazo. Apoyo y flexiono y estiro. Controla la bajada y la subida. Venga. Muy bien. Recuerda si llevas poco peso. Carga doble. Arriba. Flexiona. Arriba. Flexiona. Muy bien. Vamos conmigo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Pequeño descanso. 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Bien hecho. Me quedo. Me quedo aquí. Cojo las dos mancuernas y en esta posición. Lanzo enfrente y flexiono. Sí. Lanzo enfrente y flexiono. Los codos pegaditos a las costillas. Venga. Que vamos bien. 8, flexiona. 7, flexiona. 6, conmigo. 5, venga. 4, muy bien. 3, vamos. 2, y 1. Me quedo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lo cambio. Cambia la posición de tus manos. 8, 7, 6, 5, venga. 4, 3, 2, y cambio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, muy bien. 2, y 1. Me quedo aquí. Abro afuera. Activa abdomen. Venga. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Paso adelante. Me inclino hacia adelante. Puedo coger las dos mancuernas en el mismo brazo. Y de aquí al pecho. Estiro, regreso y abajo. ¿Vale? Si llevas poco peso, coge las dos. Venga. Súper bien. Arranca atrás. Venga. Al pecho. Estiro. Fija el codo. Vamos. Estira. Estira. Súper bien. Venga. Estira. Cuenta conmigo. 8, 7, vamos. 6, 5, venga. 4, 3, súper bien. 2, y 1. Bien hecho. Me quedo atrás. Más. 8, 7, 6, 5, vamos. 4, 3, 2, 4. De regalo. Arranca. 4, 3, 2, y 1. Aquí me quedo cortitos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lo tienes. Cambio de pierna. Cambio de brazo. Primero recojo al pecho. Estiro con el codo pegado. Regreso y abajo. Conmigo. Venga. Venga. Adapta la carga. Y dalo todo. Vamos. Estiro, recojo y abajo. Estiro, recojo y abajo. Dame más. Venga. 8, 7, 6, 5. Trabajo de tríceps. 4, 4, 3, vamos. 2, y quiero 4 de regalo. Venga. 4, 3, 2, y me quedo. Sí, fíjate aquí. Estoy aquí. 8, 7, 6, 5, 4. Aguanta. 3, aguanta. 2, y 1. Movimientos cortitos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y lo tienes. Recuperamos. Vamos. Aquí, de la mitad hacia arriba. Bíceps. ¿Sí? 1 y 2. 1 y 2. Vamos. Vamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Vale. Vente aquí. Hacia afuera con medio círculo. Hacia afuera. Medio círculo. Abro y cierro. Abro y cierro. Abro y cierro. Arriba. 8, 7, 6, 5. Vamos bien. 4, 3, 2, y 1. Intercalamos. 8, venga. 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Intercalamos. De forma diferente. 8, 7, 6, 5, venga. 4, esa coordinación. 3, vamos. 2, y 1. Bien hecho. Así me gusta. Cambio de posición en esta inclinación. Abro hacia afuera. Venga. Abre. Lo mismo. Si llevas poca carga, puedes coger las dos mancuernas con tu mano. Venga. Abro. Abro. Abre fuerte. Arriba. Dalo todo. 8, venga. 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Quiero 8 más. 8, venga. Venga, que puedes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, lista para el cambio. Cambio de pierna, cambio de brazo. Abro. Venga. Del tirón. Mientras una trabaja, el otro descansa. Arriba. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Quiero 8 más. 8, 7, 6, 5, vamos. 4, 3, 2, y 1. Vale. Voy a coger las dos. Cambio de pierna. Me inclino hacia delante. Y hacemos el mismo ejercicio. Intenta juntar las escápulas atrás. Venga. 8, 7, 6, 5, venga. 4, 3, 2, 4, 3, 2, lo tienes. Pequeño descanso mientras cambio de pierna. Y hago el mismo ejercicio. Te vienes conmigo. Junta escápulas al abrir. Venga, 8, 7, 6, 5, 4, vamos. 3, 2, 4 más. 4, 3, 2, y 1. Vale. Súper bien. Me quedo en esta posición. Y aquí estiro y regreso. Codo bastante pegadito. Fíjalo. Venga. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4. De regalo. 4, 4, 3, 2, cámbialo. Venga. Mismo ejercicio. Cambio de brazo. 8, 7, venga. 6, 5, 4, 3, 2, 4. De regalo. 4, 3, 2, y 1. Recupera. Último ejercicio. Recuerda que esta rutina podrías darle dos rondas con un pequeño descanso. Y hasta 3 para focalizar el trabajo. Venga. 8, 7, 6, 5, venga. 4, 3, 2, pequeño descanso. Y 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Me quedan cortitos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y listo. ¡Oh! ¡Hemos terminado! Y esto es todo. Recuerda que puedes unir mi rutina con otra de mis rutinas para hacer una sesión completa. Y si te han gustado las mancuernas, te dejo el link directo de FitView para que le puedas echar un vistazo. También tienen un kit súper chulo que hicimos con ellos, así que estoy segura que te va a gustar. Recuerda que en FitView Fitness tienen el kit, las mancuernas y mucho material para entrenar en casa. Así que échale un vistazo y ya me cuentas. ¡Nos vemos pronto! ¡No me falles!